Arroró, arroró, arroró Arroró, arroró Arroró, arroró Arroró, arroró Arroró, ven aquí mi niña Arroró, arroró Venga Vinimos a este mundo ¡Ayúúúd! Siendo chiquititos y desnuditos Así blanditos Vinimos a cambiar las cosas como ahora son Nos olvidamos cuando más mayores nos hacemos Mi niña, tú recuerdas que tienes una estrella dentro Y si la vida mala a veces nos trata y la luz se apaga Hay un hueco en tu interior, despierta, por eso te canto este arrorró Arrorró, 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 arrorró Le canto a nuestro niño interno Mantente eterno, que no te roben la sonrisa ni el llanto Que si vamos creciendo y este mundo te dice que tú no puedes hacer nada Aunque a ti te guste jugar la pelota o tocar la flauta Tú puedes serlo todo e incluso ser astronauta Arrorró, 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 arrorró Hay que cuidar a la infancia Hay que validar lo que ellos quieren Hay que acompañarlo más que adoctrinarlo Porque estamos siempre diciendo eso no se hace, eso es así, eso es asado Y los niños son los maestros Que vienen a recordarnos las cosas lindas que se nos han olvidado Y si a mí se me olvida Están los chiquitos pa' recordarme lo linda que es la vida Cuando a veces se me escapan de la mano los planes Están alegres, están lianes, están ideas y aridanes Arrorró, 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 arrorró Vamos, conmigo Arrorró, arrorró Dedicado a todos los niños Con cuerpo pequeñito y con cuerpo más viejito Pa' que no se nos olvide nunca Que tenemos una estrella que brilla dentro de nosotros Desde el vientre de nuestra mamá hasta la tumba Este arrorró Es para mantener No para dormir, sino para A cunar Estando despierto Gracias a los niños Que lindo, cantar y calmar De eso se trata a veces Gracias a los niños Gracias a los niños Gracias a todos Gracias a todos